Este miércoles se convocó una rueda de prensa para la presentación de la 17 edición del Quijote Maratón. Pau Beltrán, concejal de Deportes de Ciudad Real, agradeció a todas las asociaciones que participan en la 17 edición del Quijote Maratón que estuvieran presentes. Destacó que es una competición con un alto nivel de participación y eso es importante, porque hay que fomentar el deporte. Y este gobierno, según Beltrán, lo hace. En nosotros desde el ayuntamiento decir que seguimos apostando por el Deportes de Ciudad Real, seguimos apostando por este tipo de competición, por las competiciones de alto nivel, por una competición en la que pueda participar todo el mundo, el que quiera competir a nivel federado y el que no, que participe todo aquel que quiera correr. Sé que es una competición con mucho nivel de participación, han estado años en torno a 1.400, este año exactamente no sé cuándo está, pero supongo que rondarán esos números. Y seguirmos fomentando el deporte es parte y pilar fundamental de esta corporación, de este equipo de gobierno. Seguiremos ayudando y seguiremos apostando al deporte y, como no, seguiremos ayudando y apostando por el Quijote Maratón, como ya lo sabe Iván y la Junta Directiva. Iván Palero, presidente del Quijote Maratón, espera que la relevancia del maratón no decaiga, ya que cuenta con 750 atletas inscritos, de los cuales la mayoría son de Ciudad Real. Nos encontramos ante un circuito que el año pasado resultó atractivo para los corredores, ese retorno que tuvimos, sobre todo de la gente de fuera y de la gente de Ciudad Real, fue importante para nosotros porque era un revulsivo, el cambio era para nosotros importante y estamos esperando que esta segunda edición, con este nuevo circuito, segunda edición del nuevo circuito, pues siga siendo relevante en cuanto a lo que nosotros queríamos, que era entroncar la ciudad con el maratón, no podemos dejar pasar que el maratón estaba un poco alejado de lo que era el centro de la ciudad y lo que hemos hecho ha sido acercarlo un poco más. Olaya Fernández, presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, aseguró que necesitan gente, ya que es muy importante apoyar este maratón, y más con el cambio de circuito, con zonas por las que pasa mucho más bonitas y eso le da un plus a esta edición. Es una prueba tan significativa que necesitamos o se necesita de mucha gente. Evidentemente la Federación no puede hacer otra cosa que estar detrás, apoyar y, por supuesto, aparte de apoyar, dar ese carácter legal a una prueba en la cual, como bien decía Iván, pues los atletas, ya que hacen ese esfuerzo, pues lógicamente tenga la compensación de tener una marca homologada y que les sirve, bueno, pues para participar en sus correspondientes campeonatos de España o para tener mejor caché en cualquier otra prueba de maratón. Carlos Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, afirmó muy orgulloso que el maratón nos satisface y que espera que continúe durante mucho tiempo. La maratón yo la veo también como un acto de generosidad de la ciudad hacia los atletas, hacia los correctores. Pues está muy bien que lleguen marcas, ver a los primeros, que la verdad van a una velocidad increíble y es todo un espectáculo, pero detrás de cada atleta, de cada maratoniano o maratoniana hay una historia. Hay gente que corre su primera maratón y sale con la duda, con la incertidumbre, con el deseo de si la va a acabar o no. O cuando vemos entrar al padre y los niños que se la agarran de las manos, todo eso lleva una historia detrás y lleva el compromiso de la ciudad. Por otro lado, Ángel Millán, director académico del Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción de la UCLM, aseguró que esto es una apuesta de la UCLM. Esta es una muestra más de la apuesta decidida de la UCLM por el deporte regional. Junto a estas acciones hay otras muchas más acciones de patrocinio. El convenio más destacado es el convenio de ayudas a clubes, que se publicará la semana que viene la resolución de las adjudicaciones, con una dotación de 250.000 euros, que nos permite subvencionar directamente a unos 70 clubes y asociaciones deportivas de la región. Eso supone una cobertura de 13.000 deportistas, la mayoría jóvenes universitarios, de lo cual nos sentimos bastante orgullosos, porque para nosotros es crear marca y es crear fidelización de los universitarios en nuestra región. José Caro, delegado provincial de deportes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aseguró que son muchas las personas que apoyan este proyecto. Y a la Junta le complace esto, ya que cuanta más participación haya, mejor saldrá. Animó a la ciudadanía a participar porque el maratón es algo que nutre nuestra ciudad. Muy satisfactorio ver que, además del trabajo directo que presta el Club Quijote Maratón, hay un conjunto de asociaciones, otras administraciones, asociaciones, entidades, federación, yo no me quiero dejar a nadie por ahí, de los que colaboran, pero lo verdaderamente importante es que somos muchos. Y cuando somos muchos, eso es una garantía de éxito para que una empresa salga adelante. Y en este caso, lo que nos complace a la Junta de Comunidades es ser uno más. Porque gracias a ese esfuerzo colectivo, hoy Castilla-La Mancha es una región referente a nivel europeo cuando hablamos de deporte. Finalmente, Milagros Calahorra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real, agradeció el crear esta actividad deportiva y aseguró que la Diputación apoya todo lo que esté relacionado con el deporte. Esta vigésimo séptima edición de Quijote Maratón, aparte de ser una prueba deportiva, entendemos que tiene un alto impacto económico en la provincia y en la región. Por eso queremos darte las gracias y también porque es el único maratón que se celebra en Castilla-La Mancha y que es una prueba de carácter popular.